La universidad vea que todos los estudiantes estamos reunidos y estamos luchando por la educación pública gratuita porque nosotros queremos estudiar. Si la universidad fuera privada, nosotros no estaríamos acá, así que lo vamos a seguir defendiendo hasta que no demos más y contamos también con el apodo de los docentes. Así que bueno, feliz de la unión que tenemos con los compañeros de otros institutos. En esta universidad el tema de las becas, becas de comedor, becas de transporte, becas a dudas económicas, están siendo recortadas o no dejan. También el tema de los docentes con el tema del paro y que no arreglan el tema del arreglo salarial de las paritarias. Pero sí, hay otras universidades en el país que tienen que cambiar los horarios de cursado porque no tienen plata para pagar los servicios. Así que tomadas todas las facultades, también la mayoría de las facultades de la Universidad Nacional de Cudo están tomadas en Mendoza. Estamos ahora viendo que decían los medios que el rector se había reunido con el presidente, pero no sabemos bien. Pero la idea es seguir la medida de fuerza para que se visibilice y obtener una respuesta, a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué está hablando? Porque hoy mismo él dijo en la sesión que nos iba a escuchar. ¿Y saben qué dijo? Cuando nosotros le dijimos bajen y denos la opinión ahora, no, nosotros con partido político no vamos a hablar. ¿Y hay alguien representante de algún partido político acá o somos todos estudiantes? Entonces creo que el miércoles de la semana que viene tenemos que volver a la sesión porque nos justificó como la China de Facebook. ¿Por qué no votaron a favor? Porque no. Esa fue la explicación. Entonces creo que es tiempo de que nosotros los jóvenes en esta estemos todos unidos más que nunca, que convoquemos a la mayor cantidad de jóvenes a la marcha de mañana a la tarde y que el miércoles de la semana que viene le debemos un documento escrito para que escuchen bien nuestra opinión y creería que en esto quién mejor que nos represente que los presidentes de los centros de estudiantes de las universidades y también como cara de los centros de estudiantes de los estudiantes. Los invitamos a las asambleas, a las instituciones y también le hicimos saber al presidente interino del Consejo Deliberante de Daniel Herrera, Daniel Herrera, que vamos a estar mañana a las 6 y media en el kilómetro cero. A ver si se acercan y nos dan una explicación ahí. Porque si ya mañana no se acercan a charlar con nosotros o por lo menos a poner la cara, creo que es claro el mensaje que nos están dando y es que no nos van a acompañar en esta lucha. Nosotros elegimos el voto, compañeros, nosotros lo dimos... Esa gente está ahí por una gran cantidad de gente, la mayoría que lo votó. O sea, nosotros tenemos que dejar la esencia a los demás compañeros, a los de nivel secundario, que muy pocos estoy viendo acá a nivel secundario. Ellos son el futuro también, ustedes son el futuro. Entonces, la idea de esto es que nos unamos todos y todos sigamos una orgánica de decir, lo que se decida lo vamos a hacer. Lo que de ahora en más decidamos todos y vayamos todos para un solo lado, sea la educación, respetémonos entre nosotros. Seamos educados nosotros mismos para que esta gente no haga cualquier cosa con nosotros. Ahora, de los errores tenemos que aprender, muchachos, no queda otro. Así que nada más y bueno, a estar unidos y a seguir con este proyecto para adelante, que no cierren las escuelas, que son la educación de nosotros y el futuro.